Continuamos con más en TVMX Noticias, vamos con más información del Estado de México. Lanzó Carla Fiesco García Un Día con tu Policía en Cuauhtitlán, Iscali. Julián Vargas con la información. Con el objetivo de tener cercanía con la población, el gobierno municipal de Cuauhtitlán, Iscali, a través de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, llevó a cabo la actividad Un Día con tu Policía en la explanada del Palacio Municipal. La presidenta municipal, Carla Fiesco García, destacó que es de vital importancia mantener proximidad social para conocer las necesidades de los iscalenses y a su vez puedan conocer el trabajo que los elementos realizan en beneficio de todas y todos. Sí, porque es parte de la proximidad social que debemos de hacer también desde los cuerpos de seguridad pública, independientemente de las acciones que se hacen para, pues ahora sí que dar respuesta a las situaciones que lamentablemente se convierten en un delito, pues también está el tema de la prevención. Ayer ustedes vieron que se dio la instalación, se dio ya la instalación de lo que es también el Comité de Prevención y en ese comité, bueno, vamos a estar trabajando un programa integral, pero para nosotros ya traíamos este proyecto de ser más, difundir más el rol que tiene el policía con la sociedad. Este programa, pues sí va a ser todo el año en diferentes puntos, tenemos que empezar en las zonas donde nosotros ya venimos analizando donde hay mayor, digamos, incidencia, o bien que la sociedad dice, bueno, no sabemos a quién acudir, ¿no? Y en este caso queremos que se vea esa participación del policía, que lo vean cercano, que nos compartan y platiquen también con ellos y lo estaremos haciendo ahí, o bien sí coordinándolo con las escuelas, de acuerdo también pues a las normas que las escuelas nos permitan y el espacio no lo permitan. En su oportunidad, el comisario de Seguridad Ciudadana, Mario Alfredo López Muñoz, resaltó que con estas actividades se busca romper paradigmas y estrechar vínculos de confianza entre la ciudadanía y los elementos de las distintas áreas que conforman la comisaría. A través de la Unidad de Atención a Víctimas de Delitos por Razón de Género, la Unidad Canina, Tránsito Prevencial del Delito, Seguridad Ciudadana y la Policía Montada se realizaron diversas actividades, mediante juegos recreativos, para que las niñas y niños conozcan la labor y las unidades policíacas. Este tipo de actividades se den aquí dentro del municipio y nos permite hacer una vinculación más cercana con toda la sociedad iscalense que precisamente estamos nosotros tratando de atender en todos los sentidos y por consiguiente ponemos a su disposición todas las áreas con las que cuenta la comisaría. Asistentes reconocieron al gobierno local por la realización de este tipo de actividades. Está bien, la verdad, las habíamos visto nosotros pero en el distrito, con los soldados, pero aquí nunca. Y está bien, me parece bien. En la escuela nos tocó hacer una actividad al parque de las esculturas y precisamente pasábamos por aquí. Y ahorita voy a invitar a las mamás a que vengan aquí. Tienen actividades así para las familias y ahora sí que con gusto vendríamos muchos. Pero sí, me gusta lo que están haciendo. Esperamos que la gente se concientice de la labor policial y que se dignifique a la policía con este tipo de acercamiento con la sociedad. Con imágenes de Fernando Pérez, Julián Vargas, TVMX Noticias.